Reúne a la banda Ok, tres minutos Quédate Absolutamente quieta Grabaré Este instante en mi cabeza Que cuando vengan a por mí Quiero acordarme bien de ti Odiarán Que seas libre, loca y bella Mancharán Todo con falsas promesas Con su dinero y sus ofertas Abrázame Hoy necesito Que me digas que ellos no tienen razón Que ni su prisa Ni sus ministros Van a doblegarnos Llegarnos nunca al corazón Que su oscuridad No va a entrar por la ventana Que te quedarás Tratarán De hipotecar Nuestro destino Dicen Que me digas Que me digas Que ellos no tienen razón Que su oscuridad No va a entrar por la ventana Que te quedarás 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 T-T-T-T-T-T-T